¡Mil gracias por estar en Bombastic Asturias, lo primero! Hoy hemos visto un Pablo radiante en el Bernabéu, te vimos igual de sonriente. ¿Ha sido el regreso que esperabas? Sí, sí, más de lo que esperé. Mirá que me cuesta dormir a la noche, la ansiedad, los nervios me matan, pero sentir que la gente se acuerda de las canciones, las cantan, todo pulmón, me llena el alma. Es algo que crea una intriga todas las noches de cómo va a ser y emocionadísima. ¿Qué es lo mejor que has sentido hoy encima del escenario en Bombastic? Lo mejor y el calor de la gente, el calor del público gritando, cuando termina la canción y se quedan diciendo, Pablo, Pablo. Yo ahí como una carilla al alma diciendo, estás haciendo las cosas bien, todo lo que aguantaste fue para este momento y yo chocho. ¿Has lanzado temas estos últimos meses? ¿Alguno nuevo en el horizonte? En Barcelona mostramos dos canciones nuevas, se llama una Sobrios y otra se llama Honeymoon. Y bueno, vamos a ver el tema de videoclip, ya saben, no es tan fácil soltar un tema así de la nada, pero a mí si me agarra la loca lo suelto de una, suelto de una. O sea que sí, ¿no? Sí, esos dos son los que andan ahí dando vueltas. Hace poco saqué uno que se llama Posdati para cada día y nada, chocho, vi re bien. ¿Qué onda mi gente? Acá estamos en Bombastic, un saludo para Billboard Argentina. Gracias por estar ahí apoyando y bueno, con todas, siempre para adelante y con Dios. Gracias. A ver, lo tengo que agarrar porque me impulso ahora que estoy bajado del escenario, sabés cómo estoy, ¿no? ¿Quién me duerme ahora?